Bueno, tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes, agradeciendo la confianza de ser nuestros seguidores y nuestro compromiso de poderles dar la mejor información vía internet. Saben que hacemos el esfuerzo para que nuestras explicaciones sean lo más claras y precisas, sin ser un consejo jurídico, pero sí le dan a usted muy bien una pauta en cuanto a cómo son las reglas canadienses. Usted sabe cómo son las reglas, usted va a poder jugar y poder ganar el partido. Así es que usted tiene aquí una oportunidad de tener una pauta donde usted tendrá el índice y sobre todo la confianza de que la información que le damos es la más actualizada. Bien, por otro lado, le queremos informar que este trabajo que hemos realizado junto con el equipo nos ha aumentado el número de seguidores. Solo en YouTube ya tenemos cerca de 43 mil seguidores que cada semana nos están viendo y observando y eso nos da una motivación más para poder mejorar en nuestra producción, mejorar nuestro contenido y sobre todo lo que todos los del equipo tenemos es un gran corazón para poderle ayudar y colaborar. ¿Por qué? Porque todos los que estamos en el equipo somos emigrantes. Todos algún día tuvimos un sueño de estar en Canadá y todos de alguna manera se logró este proyecto. Y usted que aún no está en Canadá y que quiere realizarse sueño o que se encuentra en Canadá y que no ha logrado ese proyecto, pues bueno, si tenemos la oportunidad de acompañarlo sería muy bien para usted. Y bien, pues este año ha habido varios cambios migratorios y el gobierno ha tenido también algunos cambios, lo que significa que uno tiene que adaptarse. La ley no es fija porque es un país muy dinámico, es muy activo y es un país que siempre está tratando de adaptar de acuerdo a la necesidad del país las políticas migratorias. Por eso es que un canal como este es muy pertinente para que tenga usted los nuevos comunicados, las noticias, los casos que nos llegan, las consultas que nos realizan, las consultas en línea, darles testimonios de los profesionales que van realizando para que vea que no es realmente el mito que se cree que aquí los emigrantes les toca hacer los trabajos de tercera, no, es que yo no tengo oportunidades tampoco. Les decimos claramente cuáles son las únicas limitaciones, pero no importa la situación, tiene que cumplir la cuestión legal. Así es que estamos en esa parte y sabemos que es posible, que es factible y pues agradecemos a todos ustedes este mensaje y este acompañamiento que nos han dado durante este año. Si usted está a gusto, le ha gustado, cree que ha sido pertinente esta entrevista, denos las gracias. ¿Cómo nos da las gracias? Si usted entra por Facebook, haga el corazoncito o denos like, haga un comentario sobre nosotros en las redes sociales y bueno, les informamos que a partir de enero ya estaremos en una nueva plataforma que va a ser por Instagram y vamos ya a tener esa comunicación donde se recibirá más imágenes del equipo o de la situación en Canadá, que estamos especializados en inmigración. Así es que con este mensaje les deseo una feliz Navidad, a nombre de todo el equipo me despido y pues les deseamos también felices fiestas, que tengan la oportunidad de relajarse, de conversar y de hablar con su familia y ver si el proyecto para Canadá lo quiere concretizar y si lo quiere concretizar qué es lo que tiene que hacer. Muchas gracias, hasta luego, que la pasen muy bien, un caluroso abrazo y les deseamos lo mejor para el próximo 2020. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!